Cientos de universitarios marcharon el pasado 16 de agosto con una única meta, detener la propuesta gubernamental de recorte al Fondo Especial para la Educación Superior. Afortunadamente, el recorrido kilométrico desde el Pretil a Casa Presidencial dio frutos, pues el gobierno accedió a asignar a las universidades el próximo año el mismo presupuesto del año 2022. En la marcha participaron docentes, funcionarios activos y jubilados de la UCR y, por supuesto, estudiantes de diferentes sedes y recintos. Esto es un llamado por la educación general de nuestro país, la educación pública de nuestro país. Vamos a acatar lo que dice la Constitución que habla de un 8% del PIB para el financiamiento de la educación pública. Costa Rica vive la educación común continuo desde el CENCINE hasta la universidad pública y se busca a partir de toda esta educación que las personas no vean comprometido su acceso y permanencia en el sistema de educación pública debido a sus condiciones socioeconómicas. Dividir a estudiantes es un error porque las personas estudiantes de colegio aspiran a ingresar a la universidad. Entonces, más bien debemos fortalecer todos los niveles de educación pública. Por lo general, las sedes hemos estado siempre desplazados en cuanto a desventajas de oportunidades, becas, programas y demás cosas. Entonces, queríamos hacernos valer, queríamos hacernos notar, queríamos que supieran que no es una cuestión solo acá en San José. Habemos millones de personas que optamos por la oportunidad de entrar a la UCR, muy pocos entramos y aún así muy pocos logramos concluir por becas. Gracias a la Universidad de Costa Rica que nos ha dado becas en sus oportunidades y demás, es que nosotros podemos estudiar. Junto a la comunidad universitaria UCR marcharon también representantes de la Universidad Nacional, del TEC, la UNED y otros sectores de la sociedad civil como sindicatos. Hace poco la UNED figuró en el ranking, en el Impact Rankings, que está orientado hacia los aportes que brindan las universidades a la consecución de los ODS y precisamente la UNED obtuvo los primeros lugares en Centroamérica en el objetivo 1 y el 4, fin de la pobreza, el 1, y en el 4 el de educación de calidad para todos y para todas. Todo el desarrollo que tenemos en biotecnología, en biología, no lo están viendo, no lo están notificando. Y si vemos la parte de desarrollo tecnológico, ingenieros en computación, ingenieros en sistemas, todo eso atrae más inversión y no lo quieren ver o no lo están viendo. Tal fue el éxito de la marcha que el recorte de los 128 mil millones de colones al FES, del cual hablaba el Gobierno de la República, echó marcha atrás luego de tres días de negociación con el Consejo Nacional de Rectores. En este proceso de negociación hemos llegado hoy a un acuerdo de que la base del presupuesto del 2022 se mantendrá para el 2023, sin incremento en esa base, dado que, perdón, sin rebajo a esa base, justamente porque el Gobierno como tal en su presupuesto ha tenido que mantenerlo así. El mismo presupuesto del 2022 es el presupuesto que está manejando el Gobierno para 2023. El Fondo Especial para la Educación Superior del 2022 es de 522 mil millones de colones. No obstante, queda en la mesa de negociación entre el Gobierno y el CONARE el análisis del componente del costo de la vida por inflación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!